Hoy nos hemos venido hasta la iglesia parroquial de Torre del Comte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido a esta localidad que ya ha puesto punto final a sus festejos en honor a San Ramón, como pueden ver con las banderas que todavía decoran este bello casco urbano. Y vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana. Lo cierto es que voy demasiado veraniego para las temperaturas que todavía tenemos en estos momentos. Y lo cierto es que durante todo el fin de semana no van a subir porque las temperaturas se van a mantener en valores bastante más bajos de lo habitual para las fechas en las que estamos. Es más, mañana incluso, aunque amaneceremos con cielos despejados, las temperaturas pueden bajar entre 1 y 2 grados más, por lo que tendremos un ambiente más típicamente otoñal que veraniego. Cierzo, atención, cierzo que soplará con rachas moderadas, incluso fuertes en todo el Bajo Oragón Histórico. Rachas que además ayudarán a hacer descender la sensación térmica y el domingo más de lo mismo. El domingo, aunque el cierzo perderá intensidad, seguirá marcando la actualidad meteorológica, por lo que tendremos un fin de semana, por lo que vemos bastante fresco, bastante ventoso, sin precipitaciones y con esas temperaturas que tardarán bastantes días todavía en recuperarse. Eso sí, en las horas centrales del día, al sol, pues bueno, lo cierto es que el ambiente será bastante agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la violencia con la que se producen las precipitaciones en este mes. Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los puentes. Que pasen un feliz fin de semana.